Queridos hermanos y hermanas, meditamos hoy en el Salmo 135, llamado el Gran Halel, el himno de alabanza a Dios que se cantaba tras la cena de Pascua y que probablemente recitó también Jesús en la última cena. En él se proclaman las maravillas que Dios ha hecho a lo largo de la historia de salvación, respondiendo a modo de letanía con el motivo de la alabanza, porque es eterna su misericordia. Este motivo unifica el Salmo, un amor que implica fidelidad, bondad, gracia. Se enumeran las grandes manifestaciones de este amor, la creación, el comienzo de su maravillosa obra que dará al hombre la posibilidad de reconocer a su Hacedor la liberación de Israel de Egipto, la intervención poderosa del Señor para dar libertad a su pueblo, dando origen a la historia de Israel, la entrega de la tierra prometida. La tierra es heredad de Dios, que ha entrado en la historia, sigue actuando en su pueblo y da alimento a todo viviente. Este poder creador y providente se abre al cumplimiento neotestamentario en el pan cotidiano, el pan de vida, la Eucaristía, en la que Cristo mismo se nos da en persona, haciéndonos entrar en una alianza que nos convierte en hijos. Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos venidos de España, México, Panamá y otros países latinoamericanos. Invito a todos a cantar con gozo la alabanza al Señor por el amor eterno que nos tiene. ¡Gracias!